Es tiempo ya para el deporte. La cultural ha desaprovechado otra oportunidad de acercarse a la cabeza de la tabla donde él fue enlabrada. Se escapa con cinco puntos de ventaja. El cuadro de Aira igualó el encuentro en las palmas en el que Edu adelantó al filial amarillo. El tanto de Ortiz fue el único disparo de peligro en el pobre bagaje ofensivo del equipo. Oportunidad desaprovechada para la cultural en su objetivo de acercarse a la cabeza del grupo donde él fue enlabrada cobra una ventaja ahora de cinco puntos. En el campo anexo al Estadio Gran Canaria el cuadro de Aira dispuso de muy pocas oportunidades ante las palmas atlético. Partido muy plano y con escasos acercamientos al portal defendido por Josep. Más posesión pero sin pólvora antes de que el filial amarillo se adelantara en el marcador en un error defensivo a la hora de tirar el fuera de juego. Edu ganó la espalda a los centrales Iván González y al debutante Pablo Vázquez para plantarse delante de Jorge Palazzi y batirle de vaselina. La reacción culturalista llegó justo antes del descanso en un gran disparo a la escuadra de Jorge Ortiz. En la segunda mitad el cuadro blanco se sacudió al ímpetu inicial de las palmas atlético y José Manuel Aira movió ficha desde el banquillo con la entrada de Señé y de Diony para intentar andar más mordiente en ataque. Pero apenas algún disparo raso y sin peligro se acercó a los dominios del meta Gran Canario. Al final en regreso con empate antes de recibir en el reino al filial del Atlético de Madrid segundo en la tabla. Otro examen tras este aprobado raspado en la visita a Gran Canaria.